Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Duratero. Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen. Y si ganen un dinero extra no la pelen. Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León. En esta ruleta te muestro, cuáles son los tiros, que me gustan para hoy, pendientes, que esta puede ser, la jugada que hagan, en la ruleta. El bosque encantado, te deja tres datos, especiales para hoy. ¡No lo peles! Este es el dato especial de KJ. ¡Ojo! No dejes de ver los enlaces que dejo bajo el video, mira que tienen una semana ya saliendo todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!